Claro, ya lo dijimos aquí el otro día, pero lo repito, el señor Sánchez en ocho meses ha hecho más daño político y económico a España que ninguno otro de los presidentes anteriores. Y miren ustedes que varios presidentes anteriores le han hecho un daño a este país absolutamente impresionante. En la parte política ya la saben ustedes y no a lugar a repetirla. En la parte económica hablaba usted fundamentalmente que había arruinado el tejido empresarial de este país. Vamos a ver, perdón. En primer lugar, lo que ha hecho este guerra civilista y traidor a España de Sánchez ha sido contratar a 105.000 empleados públicos, no solo el Partido Socialista, los comunistas bolivarianos, los filoetarras y sobre todo los traidores de la Generalitat, que han metido una legión de gente en la Generalitat, para lo cual lo primero que necesita es la demostración de que la persona que entra como enchufado público tiene que tener un certificado de odio a España hasta la muerte. Bien, 105.000, señoras y señores. ¿Saben ustedes cuánto dinero representa eso? Representan 4.000 millones de gasto estructural. Yo espero que cuando vos tengas algo que decir, a estos los manden a su casa. Pero ya ven lo que está pasando en Andalucía. Eso por un lado. Por otro lado, se está produciendo la mayor oleada de desindustrialización de España desde que el señor Felipe González sacó aquella famosa ley de reconversión industrial o proyecto de reconversión industrial que realmente era el desmantelamiento industrial de España. De tal manera, señoras y señores, que de un país donde teníamos una industria superfloreciente que era el 36% del PIB en el año 1975, en este momento la producción industrial es el 15% del PIB. Bueno, pues siendo ya tan baja como el 15% del PIB, se está produciendo una oleada de desindustrialización brutal. Básicamente, en muchos casos, por el altísimo precio de la energía, de la electricidad, y han marchado 12 empresas de cabecera en el tiempo que ha estado este miserable, pero sobre todo es que la producción, bueno, de tipo de Alcoa, de tipo CEMEX, que además, señoras y señores, eso es un desastre para el sitio donde viven, perdón, donde tenían implantada la industria, porque en la localidad donde tienen implantada la industria vive de eso y por lo tanto van a llevar a la ruina, a la ruina total, a toda una serie de pueblos o de grandes villas de España donde estos señores estaban instalados. Es decir, que el río de dolor y de lágrimas y de miseria que estos tíos están generando, me refiero a Sánchez, es acojonante. Bien, luego explicaba que está cayendo la producción industrial, está cayendo al 6,5% y como toda otra serie de indicadores de la producción industrial están cayendo también. Pero ahora llega el momento en el cual el señor Sánchez resulta que decide seguir gobernando. Y además, y esto tiene mucha gracia, dice que se van a reunir los consejos de ministros para los viernes sociales. Luego hablaré del programa económico de los partidos, por lo menos de algunos, luego ya en otras sesiones iremos viendo los programas de todos. Pero para que vean ustedes el engaño que supone esto. Hombre, vamos a ver, Casado, a ver, campeón, dice que esto es una estafa y tal y no sé qué. Bueno, pues haz algo, no digas qué vas a hacer, haz, 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 porque puedes hacer muchas cosas, puedes hacer muchas cosas, como acaba de hacer Vox, que ha presentado una querella contra el Tezanos por las, por, ¿cómo se llama?, por las, por el CIS. Bien, bueno, pues empieza a hacer tú lo mismo. Pues claro, esto, y luego dices Casado, dice, es que se está gastando muchos miles de millones. Casado, no puedes decir eso. Un señor como tú, que está al frente de un partido, que aspira a gobernar, no vas a gobernar, pero bueno, que aspira a gobernar, lo lógico es que digas que son 17.827,50 euros. Es decir, tú no puedes decir miles de millones. No, tienes que cuantificar de verdad, Casado. Tienes que cuantificar de verdad. Y como no lo sabes, pues yo te lo digo. Este tío, me refiero a Sánchez, con lo que tiene encima de la mesa, los próximos viernes sociales va a comprometer aproximadamente 20.000 millones de euros. Es decir, la ruina total y absoluta. Pero eso es absolutamente ilícito, ¿no? ¿Eh? No tendría que estar haciendo esto. No, no tiene que estar haciendo esto. Pero como lo gestan y pueden frenarlo, son unos mindundis, pues lo hace y se los pasa por el forro. Y este señor, pues ya ves el respeto que le tiene a Casado. A mí me encanta que sea el presidente del gobierno, pero Sánchez, bien es verdad que por una moción de censura, se salta, en fin, el procedimiento legislativo más básico cuando están convocadas las elecciones y pretende que la diputación permanente del Congreso le apruebe o le convalide los decretos que va sacando adelante y la culpa sea de Pablo Casado. ¿Cómo no? O sea, esto es, en fin, un requiebro o una argumentación que a mí se me escapa por esa relación. No digo que sea de Pablo Casado. Digo que Pablo Casado ni sabe las cifras porque no las ha dado. Pero no salta el hombre, don Roberto, que yo no estoy gritando. Y además no hace lo que tiene que hacer. Así que no tergiverse es mi palabra. Por favor, no tergiverse es mi palabra. Si Pablo Casado no lo sabía, se habrá enterado porque del río se ha oído hasta en la conclua. Sí, sin lugar a dudas. Le he estado oyendo desde aquí sin lugar a dudas. Pero yo lo que quería decir es que, digo yo, que la culpa de quien aprueba determinadas cosas será de quien lo hace. Otra cosa es, y por cierto, el Partido Popular está esperando a que, o está a la espera, mejor dicho, de que los abogados o los letrados del Congreso de los Diputados hagan un informe y un dictamen sobre la legalidad de este procedimiento legislativo para ver si hay base jurídica para interponer esos recursos ante la Junta Electoral Central y ante la Justicia. Porque, a diferencia de otros partidos, yo entiendo que el Partido Popular hace las cosas de forma bien documentada y con base jurídica. Hombre, hombre, ya se ha visto lo bien documentado y la base jurídica con las que los hizo Rajoy. Pero, por Dios, no nos tomes el pelo. No nos tomes el pelo. No os habéis estado robando y engañando seis años y además nos tomas el pelo. Pero, ¿qué está contando? Don Roberto, yo comprendo que a usted le gustaría fusilar a Casado al amanecer, pero eso no es posible. Y si me permite, termino el argumento. Entonces, el Partido Popular, claro que va a actuar, pero en el momento procesal oportuno, que diría un letrado. Y se está... El día de la Virgen. El día de la Virgen. No, no, no. Vale, para el día de la Virgen. En cualquier caso, yo comprendo que el Partido Popular actuará cuando lo considera oportuno, no cuando usted diga. Eso para empezar, también habrá que tener en cuenta eso, ¿no? Porque usted, hasta donde yo sé, no es el presidente del Partido Popular. Si tanto le preocupa al Partido Popular, presente usted a presidente del partido y entonces decidirá usted cuando el Partido Popular toma decisiones. No, no, pero voy a hacer todo lo posible porque desaparezca de España. Eso me queda claro, sí, eso me queda claro. Bueno, que le he quedado... Ah, perdón, le quiero aclarar una cosa, por si acaso, ¿eh? Por si acaso. No le voy a mandar los tanques a... Me quedo más tranquilo, don Roberto. Me quedo más tranquilo. Ah, ni le voy a mandar un misil de crucero para bombardearlo. Me quedo más tranquilo y los catalanes también. Todos nos quedamos así. Seguramente. Don Juan Carlos.